Ser más ágiles en la solución de los planteamientos del pueblo y que en las gestiones administrativas estén en buena parte de ellas sus representantes, instó en Cienfuegos la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, durante la visita parlamentaria a la central provincia. El incumplimiento de producciones físicas de unos 90 renglones del encargo estatal, la inestable comercialización, equilibrio entre calidad y precios de la empresa Acopio, el incremento de los índices productivos desde la recuperación y siembra de más de 9.000 hectáreas todavía ociosas, el hurto y sacrificio de ganado mayor, así como lograr el completamiento de los módulos pecuarios para fortalecer esa alternativa alimentaria, son algunos de los temas pendientes en que deben trabajar los ocho municipios Cienfuegueros con el fin de tener un mejor autoabastecimiento. Representantes de las comisiones de trabajo que sostuvieron encuentros con más de 7.000 Cienfuegueros en una treintena de comunidades apreciaron el esfuerzo gubernamental en el respaldo de la canasta básica con la venta de productos adicionales generados por la provincia. Sin embargo, aún el comercio y la gastronomía popular requieren otras transformaciones que se reviertan en función de los ciudadanos con baja solvencia económica. Disponer de servicios más accesibles al pueblo requiere también de afianzar el encadenamiento entre la empresa estatal y los productores. En aras de revertir muchas de estas problemáticas y en fuego se impulsa experiencias, una gran mayoría implementadas a través de sistemas basados en ciencia e innovación, donde las universidades y el consejo técnico asesor han tenido un rol fundamental en ese contexto. Entre los resultados de la Perla del Sur destacan el cambio de la matriz energética en el sector hidráulico con una treintena de bombas ya instaladas. El impacto de proyectos dirigidos a la recuperación de la ruralidad, el mantenimiento e inversiones en centros de la salud y la educación, además el sostenido cumplimiento del programa constructivo referente a la política de la vivienda. Solo desearles que vayan a la rendición de cuentas con la superación de los propios indicadores que ustedes tienen hoy. Quedan días todavía para trabajar y todo lo que puedan ilustrar en tiempo real, la población de Cienfuegos lo va a agradecer y lo va a agradecer a Cuba porque estaríamos demostrando que en estas condiciones también es posible tener resultados con los recursos que tenemos. El encuentro dejó pautas para un mayor desarrollo socioeconómico desde el aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio y su gobernanza que posibiliten prosperidad en varios ámbitos a la Perla del Sur. Lisen Márquez y Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.